En el video de hoy te traigo un juego que puede llegar a ser la joya de la corona porque ya están a punto de lanzar su token en exchange grandes y cuando te estoy hablando de grandes, estoy hablando de DQCoin, están a punto de terminar de trabajar con Bitjet o KX, también están trabajando por allá, entonces si le prestas atención al video y entiendes cómo funciona esto, te vas a dar cuenta que es muy sencillito, no tienes que volverte loco, no tienes que pasarte el día entero dando click y no te tienes que estar buscando la vida entera, siendo referido todos los días, porque solamente venir a trabajar, hacer las acciones, que te pide el juego, vuelves a venir mañana, cuando se reinicia la 00 UTC y listo, arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y vámonos con Piggy Piggy. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, Piggy Piggy, ¿qué cosa es esto? Es un bot de Telegram, como todos los jueguitos que estamos adaptados, pero con algunas diferencias. Aquí no tienes que estar conectado tanto tiempo como, por ejemplo, el Cat Gold Miner, que tenemos que ir actualizando las minas cada ratico y tienes que volver a venir tratando de mantenerle ese ritmo en las minas. O el Cat vs Alien, que tienes que estar ahí cambiando los animalitos, el Catis, en todo esto, que te demora un poquitico más en el tiempo de estar conectado. Aquí es simple, aquí tú vienes, das un click, mandas a hacer la tarea, se demora los 10 segundos, espera que se acaben esos 10 segundos. Hay alguna que se demora unos cuantos más, unos segundos más, pero no tienes que estar 15 minutos, 20 minutos conectado. Es unos cuantos segundos cuando se retira. Te acabas eso, retiras aquí, le das un click y te lo mandan aquí arriba. Y eso está en tu wallet del juego. Lo mismitico haces con la otra de aquí al lado y vean lo que las cartas tienen un cooldown. Te dice CD time, ese es el cooldown. Este es el tiempo que se demora antes de que tú la puedas volver a utilizar. Y todos los días a la 00 UTC te reinician. Una vez que ya tú la utilizas, véanlo, ya aquí yo no tengo que volver a venir a esta misión, la hago dos veces. Esta de aquí me quedan cuatro, aquí me van a quedar dos, creo, cuando termine esta, me van a quedar tres por aquí. Las demás ya las fui haciendo. Y una vez que ya las vas terminando, te limpias las manos, te vas a hacer otra cosa. Y terminaste con el bot hasta el otro día, el 00 UTC, que serían las 8 de la noche, aquí en el horario del este americano. Ahora, ¿dónde está lo bueno de esta parte de que no tienes que pasarte el tiempo dando clic y que vienes aquí a hacer tus misiones? Está aquí. Hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, como les he explicado ya en otro video, por hoy te lo voy a explicar bien, bien, bien. Cuando tú empieces al principio en los roles, tú vas a empezar con el rol de interno. Yo me compré, me compré y no te estoy recomendando a ti que lo hagas. Yo me lo compré el de empleado. ¿Por qué me compré el empleado el 999? Porque cuando ya tú eres empleado, tú puedes retirar los tokens y al estar a punto de listarse en los exchanges, vas a necesitar ser empleado para por lo menos retirar el token. Y mientras más alto sea tu estatus dentro del juego, más ganancia vas a poder tener. El mejor de todo sería el manager. Que vean lo que aquí ya en vez de costarme los 49, yo haberme comprado ya el empleado, los 10 que gasté en el empleado me lo rebajan por aquí. Yo no le veo todavía esa opción de por qué venir a comprarme el manager, aunque el manager puede ganar más dinero. Bueno, cuando tú le das clic aquí, te dice que el manager puede ganar 4.2 por día. Quedan ahora mismo 412 managers disponibles de mil que se venden en total. Y al poder hacer 4.2 por día, me lo pensé, me lo pensé de verdad. Dije, coño, me lo pensé porque dije, bueno, pero dónde está el freno? ¿Por qué me frené y no me lo compré? Entonces en 10 días ya no pudiera decir que yo voy a recuperar esto de aquí. Ya en 10 días lo recuperaría. Sí, pero cómo van a hacer ellos para de verdad mantener el valor de este token en un centavo, que es como lo están poniendo ellos por aquí. El valor del PPT está en un centavo. Cuando lo listan en los exchanges, evidentemente todo el mundo se va a ir corriendo a vender. Entonces va de verdad a poder aguantar ese centavo. No sé, subirá tal vez hasta sube. No se sabe en esa época, pero por lo menos veanlo. Ya en KuCoin tienen el 100 por ciento hecho para poder empezar a trabajar en un premarket y lanzarlo por KuCoin en MexEx ya lo tienen hecho. Ya también en Gate.io están al 90 por ciento. Bidget, que es el que más yo estoy esperando, porque en KuCoin ya yo estoy, pero Bidget lo estoy esperando, que es el exchange que más yo utilizo. Ya están al 80 por ciento también. Entonces ya están bien, bien, bien trabajando con algunos exchanges. Y lo que dice aquí, el token va a estar listado antes del final de octubre. Es decir que hoy que te estoy haciendo este video, que estamos a inicio de agosto, tienes agosto y septiembre todavía para poder minar bastante token y estar listo para que cuando a finales, antes del final de octubre, que dicen ellos aquí, esté listado el token, ya tú le puedas sacar alguito. Y lo que te estoy diciendo, no tienes que volverte loco aquí. Danos 700 mil clic todos los días. Haces tus tareas aquí. Cuando se te acaban las tareas, te vas a hacer otra cosa. No tienes que estar aquí clic, 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 clic o compitiendo por las velocidades. No, no, no. Aquí los tokens los tienes aquí arriba en tu wallet y no tienes que estar haciendo nada más. Cuando vayas terminando el tiempo, vas recogiendo lo que te hace falta y listo. Ahora hay tareas. Yo estuve haciendo algunas tareas. Veanlo aquí que yo hice aquí algunas de las tareas de Twitter, de Telegram, de las cuentas que hay por aquí. Todo esto que está haciendo por aquí, yo fui haciéndolo para ir mejorando la cantidad de puntos que tengo en mi cuenta. Los puntos todavía no me han llegado porque yo quería haberme comprado el empleado con los puntos internos que te da la cuenta, pero no he llegado todavía. Tampoco he estado tan activo como debería estar. ¿Cómo tú sabes la cantidad de tokens que puedes retirar diario? Que te lo dice aquí el empleado, el manager y el boss, que todavía no se sabe porque no está a la venta todavía. Lo mejor que hay hasta ahora mismo es el manager. ¿Cómo tú puedes calcular el tiempo? Por ejemplo, aquí en 6 horas te pudieras llevar 100 trabajando todo lo que te están dando. Aquí ya te metes un cooldown un poquito más bajito de 4 horas para poder hacer los 200 puntos. ¿Cómo tú sabes los puntos que tú haces? Mirando las tareas que tú tienes. ¿Cuántas tareas tú tienes de cada una? Y aquí te dice los puntos y cuántas tareas tienes disponibles. Multiplica los puntos que te va a dar por la cantidad de tareas que tienes y tienes la lista completa de lo que te puedes llevar diario. Hay algunas que son por referido, pero esas que son por referido o esta que es el check-in diario, yo no las hago. Yo lo que hago es compartir. Compartes uno. No te vuelvas loco metiendo el spam a los grupos de la gente. Créate un canal o un grupito en Telegram que sea tuyo mismo y cuando te pidan compartir, comparte siempre en ese grupito tuyo que estás tú solo y no tienes que estar haciendo spam a la gente, no tienes que estar haciéndole nada por ningún lado ni escribiéndole al privado a la gente. Lo único que hace es venir aquí, le das compartir, comparte en ese chat que estás tú solo y eso yo lo hago con todos los huevos, con todos, todos, todos voy y comparto dentro de ese mismo chat que no hay nadie más que yo ahí adentro y así no tengo que estar haciendo spam a nadie ni tengo que estarme volviendo yo loco porque al final eso llega un momento en que molesta bastante y a mí a veces me escriben por el privado una pila de gente coño Rob, mira esto, mira esto y no es que quieren que yo entre, es que lo que hacen es que me están mandando al privado spam y yo lo que hago es reportarlo, los borro y no me pueden volver a escribir más aunque los reporto spam. Hay algunos beneficios de tener varios referidos por aquí adentro, hay una competición buscando la mayor cantidad de gente que pueda traer referidos por eso es por dinero, yo no quiero meterme en esa cosa de todos los días que están buscando el referido. Yo te los traigo y te lo comparto para si tú quieres entrar porque puede estar listado en un exchange y le pudiéramos sacar plata en el corto o mediano plazo. Si tú quieres entrar entra, si tú no quieres entrar no entra, hay muchas otras opciones de bots y de cosas aquí en el canal en las que puedes buscar rentabilidad y puedes buscar una ganancia financiera. Un abrazo bien grande, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo.